Él es Luis Mantilla, un reconocido periodista santandereano, quien inició su profesión desde muy joven y hoy día la recuerda de la mejor manera. Tenía mis venas el ser, llegar a los medios como locutor, como narrador que fui, como periodista, y llegué a Bogotá. Allí me quedé por más de 12 años, conviví en la calle, como cualquier camincito que hoy en día comparte las calles bogotanas, y de un momento a otro recibí el apoyo de un señor gran empresario de las comunicaciones, un gran historiador, el doctor Alberto Dangón Uribe. La ponzoña ha sido el trabajo y la experiencia más preciada que ha tenido. Este año llega a su celebración número 25 de fundación. Encuentra usted los temas de actualidad, medicina, economía, parte turística, parte empresarial, parte económica, parte de crónica, parte de recetas para cocina, y ahora, lógicamente, como es la farándula que es lo que más vende de una revista o de un periódico. Esta revista se ha caracterizado en el oriente colombiano por sus contenidos y también ha llamado la atención por su peculiar nombre. Estaba yo con un amigo y estaba yo con la manera de crear un plegable o una revista y entró la tal, la avispa, y se me quedó el nombre de la ponzoña, porque la ponzoña significa veneno, significa intriga, y de ahí en adelante comenzó la historia de 25 años de Luis Eduardo y la ponzoña. El pasado 17 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la ponzoña en la Casa de Santander en Bogotá, donde estuvieron presentes personajes importantes.